Activa esa fe Lolo es una vera, cobró, pero chulada, activa Si tuvieras su fe Vamos hermano, hermano Si tuvieras su fe Si tuvieras su fe A ciencia, mi hermana, el Señor te va a ayudar Si tuvieras su fe Si tuvieras su fe Si tuvieras su fe A ciencia, mi hermana, el Señor Si tuvieras su fe 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 Pero no se quedó Si tuvieras su fe Que le sienta hoy Que le sienta hoy Esa gloria soy Que le sienta hoy Que le sienta hoy Esa gloria sobre ti ¡Alábalo! ¡Cállate el Espíritu Santo! ¡Cállate el Espíritu Santo! ¡Sébel Andrés! ¡Sébel Andrés! ¡Sébel Andrés! ¡Cállate el Espíritu Santo! ¡Vamos, hermana! ¡Vamos, hermana! ¡Vamos, hermana! ¡Vamos, hermana! ¡Vamos, hermana! ¡Vamos, hermana! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!